Donnery tiene la particularidad de haber tomado una decisión de carácter unilateral ungida por su casa matriz en Estados Unidos, o sea, ha sido una política deliberada por parte de la empresa en Estados Unidos respecto a esta empresa subsidiaria aquí en la República Argentina. Ayer las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires han mantenido una reunión con el sindicato representativo de los trabajadores y también han citado a la empresa y han propiciado la declaración de la conciliación obligatoria para el día miércoles, o sea, mañana a partir de las 15 horas. Nosotros consideramos que es una cuestión, por lo menos rara, una decisión de carácter unilateral de cierre de una empresa en forma intempestiva, sin recurrir a los instrumentos y las herramientas promovidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que también la Provincia de Buenos Aires puede poner o disponer al alcance de la empresa. Esto es una decisión de carácter política, no es una decisión de carácter empresarial.